Con un breve espectáculo, pero explosivo, la banda estadounidense Maroon 5, junto con los raperos y Big Boy, amenizó el show de medio tiempo del Super Tazón L.I.I., antes de iniciar el tercer cuarto del duelo en que se enfrentan carneros de Los Ángeles y Patriotas de Nueva Inglaterra, liderados por Adam Levine, vocalista de la agrupación, y con imágenes de Bob Esponja, inició el espectáculo con algunos de los éxitos del grupo. Pero, la agrupación interpretó canciones como, This Love Girl, Like You, acompañados de un coro de mujeres, así como, She Will Be Lo Be, momento en el que Levine se quitó la camiseta y mostró su cuerpo con diversos tatuajes, y cerraron con, Sugar, y, Moves Like Jager, Travis Scott y Big Boy aparecieron en un flamante autodeportivo y para cerrar así el controvertido show, debido a que no hubo conferencia de prensa previa y hubo diversas especulaciones. Y para homenajear a Stephen Gilenburg, creador de Bob Esponja, que murió el año pasado, se presentó en las pantallas del lugar al personaje amarillo cantando Sweet Victory en el Bubble Bowl. Adam Levine, vocalista de Maroon 5, el grupo central del espectáculo, que prometió hablar con su música sobre el escenario. En vez de ofrecer la conferencia de prensa tradicional, se encargó de compartir la música con Scott y Boy. Pero, algunos usuarios indicaban en sus redes sociales que después de la primera parte de la presentación de Maroon 5, Boy, llega a salvar el espectáculo, los asistentes al campo de juego aplaudieron las presentaciones de Maroon 5, de Scott y de Boy, y mostraron satisfacción con el espectáculo que desde antes había causado polémica, luego de que la NFL suspendiera la tradicional conferencia de prensa con los artistas que estaba prevista el pasado jueves. La NFL canceló la rueda de prensa de Maroon 5 en medio de las críticas a la banda por aceptar actuar a pesar de los llamamientos de músicos y una petición de Chance.org para boicotear a la NFL por su trato al mariscal de campo Colin Kaepernick. En relación con su participación en las protestas de himnos nacionales, los fuegos artificiales que explotaban desde el campo hacía las alturas del campo de juego cerraron el espectáculo, los músicos que compartieron escenario se abrazaban y los asistentes celebraban el momento musical, pero fuera del Mercedes-Benz no todos estuvieron satisfechos pese al intento de la NFL de brindar un momento de unidad a través del Super Bowl.